Y bien señores, ha llegado el momento que más nos gusta a todos nosotros y seguramente a ustedes también. Vamos a manejar. En este caso quiero que estén atentos todos los amantes de las 4x4, de la aventura. Vamos a hacer la prueba de manejo en este caso al nuevo Nissan X-Trail, un vehículo impresionante. Pablo, ¿qué nos podés decir de este todoterreno liviano que vamos a estar probando hoy? Mientras ya vamos viendo las imágenes, Rocío, lo que les puedo comentar es que es la segunda generación de este vehículo y los encargados del desarrollo decidieron darle a esta segunda generación un giro de cueca perfiliándola un poquito más hacia algo, un poquito más robusto, un poco más aventurero. Lo que hicieron fue no darle cambios muy radicales en la estética, de hecho se mantiene prácticamente igual al anterior, no tiene cambios en la figura. Lo que hicieron es tomar una nueva plataforma, la que ellos denominan C y que está en otro 4x4 que está en el mundo, que tiene Nissan, que se llama Qashqai. Lo que hicieron es estirarlo un poco, creció respecto al anterior, unos 12 centímetros a lo largo, dos a lo ancho y uno a lo alto y le incorporaron algunos detalles de tecnología que usa, por lo menos en nuestro país, su hermano mayor, el C, 4x4 robusto y muy extremo como es el Pathfinder. Hereda el motor Nastero 2.5 de la generación anterior, solo que en este caso cuenta con 10 caballos menos, es decir, pasamos de los 180 a los 170 caballos de potencia. Esto se ve compensado por un muy buen trabajo que se realizó tanto en la parte de suavidad como de sonoridad e inclusive de elasticidad de este propulsor. Un combo que nos da un desempeño realmente óptimo. Está acompañado de una caja manual de 6 velocidades, en este caso de esta versión Vicia que estamos manejando, caracterizada por recorridos suaves, precisos, una primera quizás con relaciones demasiado cortas y una sexta que nos permite sacar el mejor provecho cuando agarramos la ruta o la autopista donde el motor viaja relajado y lógicamente se disminuye el consumo. Este motor entonces se muestra ágil, con prestaciones considerables, de una velocidad final, es decir, la velocidad máxima, tenemos unos 188 kilómetros por hora y una aceleración de 0 a 100 en 9,4 segundos. Si vamos al interior, tenemos, el principal cambio está dado por la ubicación del instrumental. Antes estaba en la mitad del panel frontal, ahora pasó bien detrás del volante, frente al conductor, como los demás vehículos. El volante es regulable en altura y cuenta con los comandos para el cruise control, no así los del equipo de audio, hay que ir a manejarlo directamente desde el panel frontal del equipo. Si hablamos de equipamiento, tenemos climatizador automático de aire con reproductor de CD también y MP3. Es para elogiar el equipamiento de seguridad porque cuenta con 6 airbags, 2 frontales, 2 laterales y 2 de cortina, apoyacabezas activos, pretensores en los cinturones, frenos a disco en las 4 ruedas con ABS, control de estabilidad y tracción entre lo más destacado. A pesar de no tener baja y de estar calzado con neumáticos para asfalto, este vehículo nos permite ir un poco más allá que otros todoterrenos livianos de su especie. El sistema de suspensión independiente en las 4 ruedas de buen y amplio recorrido nos permiten obtener un muy buen desempeño, sobre todo fuera del asfalto. Para aquellos que se animen a los médanos o alguna montaña, recuerden, nada extremo, también cuenta con el control de descenso dependiente. El andar, en la parte dinámica de este vehículo podemos decir que es muy confortable, sigue manteniendo el estilo del anterior, hace cuenta que estamos en un auto. De hecho la insonorización que tiene el habitáculo es muy buena, se mejoró encima y muchas veces tenemos que acelerar, presionar el pie del acelerador para saber si está en marcha o no el motor, porque es muy sereno en realidad. Vamos a hablar del sistema de tracción. Es un sistema denominado All Mode E, que se diferencia un poco del anterior, es un poquito mejorado respecto al Nissan X-Trail primera generación. Lo que hace es, mediante una práctica parisa, que está ubicada ahí delante de la palanca de cambios, lo que hace es poder elegir entre tres variantes de manejo. Una 2W, que es donde el vehículo tracciona con el eje delantero, solamente tracción simple para la ruta, para la ciudad. Una que es automática, donde va distribuyendo la potencia o el torque de acuerdo a la demanda del camino, donde lo va necesitando. Y una donde trabamos el diferencia de la maloc, en este caso se bloquea el reparto 50 y 50% a ambos ejes, y ahí vamos a poder afrontar las tareas más difíciles en algún manejo. Recordemos, no demasiado esperamos. Vamos a repasar la ficha técnica. Tenemos entonces un motor nastero de 4 cilindros en línea, 2.488 centímetros cúbicos de cilindrada, una potencia de 170 caballos a 6.000 revoluciones por minuto, un torque de 23 kilogramos a 4.400 revoluciones por minuto, la velocidad máxima, lo dijimos hoy, 188 kilómetros por hora, acelera de 0 a 100 en 9,4 segundos. Ideal para un viaje y para una leve aventura, quizás podría decirse, ¿no es así? El nuevo Nissan X-Trail lo conociste acá en Noticias sobre Ruedas, de la mano de nuestro especialista. ¿Qué les parece si nos vamos con la última pausa de este programa? Y ustedes, por supuesto, se quedan aquí en Noticias sobre Ruedas.